Contra una Vivi, contra una Xeli, contra un Cal, contra un primo Madre mía, madre mía chavales, bienvenidos al vídeo donde subimos un legendario en este caso A Crew, a rango 22, 600 copas, lo estoy jugando en Ballon Brawl Madre mía, están saliendo unas partidas increíbles en 600 copas, aviso Vale, vamos a ir pasando la pelota, ahí está, se la paso Vamos a ir recargando la ulti, que se queda, uy, creía que se quedaba en la línea, creía que se quedaba en la línea, madre mía, menos mal Ese Morty, ¿están los tres por aquí? No Hay un primo aquí que lo he visto yo antes ¡Eh, me largo! ¡Coma ya! Ahora va y lo casca Que no llega, hermano, mientras yo te distraiga, ¿sabes lo que hacen mis colegas? Meter gol, hermanito, mis colegas están metiendo gol ¡Vamos! Así se ganan las victorias, así se ganan las partidas, así se llegan a 600 copasas con Crew, el legendario ¿Había sacamos una habilidad estelar? No, no fue la de Crew, la de Crew fue comprada, realmente fue comprada la de Crew Pero bueno, venga, seguimos Venga, ese Crew va a casa ¡No, estoy muy cerca, bro! Va, venga, estéis solos, hermanos Marca, 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 Jesús, tú sí que vale Hermano, que te quita la pelota, que viene Vivi De un patazo te quita la pelota, ¿eh? Cuidado con el chicle que puede venir en cualquier momento, ¿eh? Vale, genial ¡No, chicle! Lo sabía Cuando te lo digas, te pasa Vale, el primo está arriba con la ulti Está esperando un buen momento ¿Se acaba de pasar un Crew con ulti? ¿Este lo mata? Sí Voy, voy, voy con todo, voy con todo Me pongo delante Cuidado con el chicle, que no sé dónde va Buenísima, tío Otra victoria Madre mía, ahí el chicle Que sin izquierda, que sin derecha Había que esquivarlo como las balas de Matrix con Neo Bueno, vale Dos partidas más, chicos Vamos Vamos, que lo estamos gozando Vamos, que lo estamos gozando de una manera increíble ¡Ole! ¡Ole! Venga, hay un Bull por mi línea ¡Ah, y una Jessie! Perdón, una Shelly Venga, eliminada Genial, hay un Crew Uno ¡Eh, hermano! ¡Vamos, Jesús! ¡Cómo lo rompes, tío! ¡Cómo lo rompes! Venga, aquí que tenemos Pues ya estaría, ¿no? Os ayudo, os ayudo rápido Ahí estamos ¡Golazo de aniquilo! ¡Una partida más, chavales! ¡Venga, let's go! Madre mía, rango 22 Y no vamos a dejarlo aquí Vamos a seguir subiendo copitas O lo jugamos en otro modo Espera, ya no me puedo salir No, no Vamos a subir a las 600 copas Y no sé si Un poco de supervivencia O El modo este de aniquilación El modo que me han puesto para mí No, el modo que han puesto a mi nombre No, eso es broma A ver, ¿qué haces? ¡Eh, Morty! Cuidado, que está en la izquierda ¡Eh! No, me llegó a dispararme, tío Joder, qué suerte tuvo Joder, ¿qué pasa, tío? Cuidado con el Morty, ¿eh? Vale, vale, vale Parece que puede ser gol, ¿eh? Es gol Es gol ya Lleva mucho rato arriba Con la pelota en azul Efectivamente Jesús, ¿cómo lo rompes? Jesús, ¿cómo lo rompes? ¡Oh, que es el de los tiros! Está maxeado, ¿eh? Cuidado Vale, lo he matado Lo he matado por lo menos A ese gol que había Creo que salgo antes De que pueda llegar a disparar ¡No! Han marcado gol, ¿eh? Venga, hasta luego Yo sé que ahí está gol Ahora estamos eliminando ¡Oh, que marca, eh! ¡Oh, me ha deleteado a mi cola al final! Bueno, también me estaba dando la torretilla, ¿eh? Vamos uno a uno, chicos El primero que marca gana Bueno, el único que marque Va a ganar esto Voy para arriba con todas las de la ley Voy a la torreta Que estoy ya cansado de la torreta, ¿eh? ¡Eh! Cuidado Se acaba de ir el sonido Pero bueno, no pasa nada Estamos activos Ya vuelve el sonido Genial Esto es golazo, chavales Aquí vienen Aquí vienen Las copas ¿Cómo lo celebramos? ¿Vamos a comprar una caja grande en la tienda o algo? ¿Una oferta? Lo que sea, lo que sea, chaval Lo que sea Lo que haya, lo compro O una skin nueva De esas de... ¡No, mira! Me ha pillado, tío Espera, espera Saco el balón Saco el balón Por lo menos que saca el balón, bro Que tengas que ir a buscarlo ¡No, no! Ayuda Ayuda aquí Alguido, ayuda aquí ¡Oh, va con la ulti! ¡Va con la velocidad! Me he tirado ya por todas Y al final lo he perdido Voy a por este chaval de aquí Ahora, deleteado Genial Lanza la cura, ¿eh? No llega a lanzar la cura Voy a sacar la pelota, ¿eh? Voy a esperar que salga Es que yo Yo no puedo contra estos dos, chavales ¿Sabéis? Tengo que esperar a que vengan mis colegas Vale, deleteado Eh, que me da No, no, necesito, necesito ¡Ah, casi, tío! Estaba a punto de tener la carga Estaba a punto de tener la carga No he metido gol, tío Hay que espabilar, ¿eh? ¡No! ¡Uy! ¡Qué manquito! No ha marcado de suerte Porque yo he soltado ¡Qué me da! ¡Qué me da! ¡Bro! Justo cuando llegamos A 600 copas ¡Racatá! ¡Racatá, racatá! De verdad, ¿eh? No, no pasa nada Vamos por la siguiente Estas cosas pasan, chicos Llevamos ya Cuántas ganadas Seguida Cinco víctores consecutivas No, no pasa nada Volvemos a las 600 copas Y ya lo celebramos con algo O es que había dicho Que iba a jugar a supervivencia Al final no ha jugado a supervivencia, bro Estos son equipos, ¿eh? ¡Eh! Vale, me voy por aquí Las deletean Voy a matar a estos dos, chaval ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Han visto cómo he caído? ¿Cómo he aterrizado? ¿Y he eliminado? Genial, ¿eh? De verdad Yo le doy por ahí A alguien seguro ¡Vamos! ¡Cómo las gastamos! A la velocidad Del rayo de la luz Del trueno En el vacío Sin rozamiento Más velocidad Increíble Los estamos Reventando ¡Hola! ¡Uy! ¡Eh! No, me ha vuelto a dar En serio, bro Es sáyanos, ¿eh? Es sáyanos Ya vale con la broma Estoy aquí aguantando Mi momento Bro Tienen que salir mis colegas ¿Eh? ¡Cojo la pelota! ¡La desvío! ¡Madre mía! Así se juega Hola, hermano Me da igual que sea una tara También de... ¡No, tío! ¿Qué haces, primo? No puede estar Matando una tara Y esquivando ataques Y luego tú Eh... Regalándome daño Por una torreta De una Jessie, tío ¿Este qué hace Con la ulti preparada? ¿Sea un morti? ¿Qué? ¿Se lo hace, eh? Ya se lo ha hecho Bro, tira gol o algo Uf, madre mía Ese... Se la está... Está una estompeada, loco Esto es una estompeada Voy para arriba Voy para arriba Daño, 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 daño Cuidado Saco la pelota Bro, que me deletea Vale, bueno No pasa nada Está ya el primo ahí Susta Susta 21, Jesús Casi los protagonistas De este vídeo, bro Ahí llega el primo El primo rompe lo todo Me ha vuelto a matar La tara Si lo llega a saber Que estaba ahí El salto ese Hubiera hecho otra cosa Pero bueno Victoria de nuevo 610 copazas Lo estamos reventando Vamos a celebrarlo Como os había comentado 614, madre mía Vale, a ver Que tenemos en la tienda Esto lo hemos comprado Y si compramos El Chrome Meca Negro O el Bob Black No, vamos a comprar Una Mega Caja o algo Venga, vamos a comprar Una Mega Caja A ver si sale alguna oferta Alguna habilidad estelar Bro, ninguna habilidad estelar 80 gemas en esto Vale, pues Una más en supervivencia Una más en supervivencia Chavalada Venga Estoy super concentrado Top 1, eh Bueno, top 1 con Crow Lo dudo Pero vamos a hacer Top 2 Ahora sale un león Ahí escondido Y me revienta Rápidamente Venga, vamos Tenemos por aquí esto Las cajas no las afectan La... ¿Dónde está el robot? No estoy viendo El agujero Me la estoy jugando, eh Me la estoy jugando mucho Eh... Me largo, eh Me largo, me largo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me está persiguiendo este, eh ¿Quién ha... ¿Quién ha reventado el robot? Yo que sé Quién ha reventado el robot, tío ¿Qué hace? ¿Crees en serio Que va a llegar a darme? ¡Que no os hagáis amigos, hombre! ¡Tanto haceros amigos! Todo el día haciéndose amigos De verdad, eh ¿Pero qué pretendes? ¿Qué crees? ¿Que me vas a deleterar De dos chiclazos? No Yo no caigo en la trampa esa Del chicle así Rebotando en pared De mano ¿Esta rosa? ¡Uy! Vale, siete ¡No! Bro, tengo muy poca vida, eh ¡Uy! Bro, esto se pone intenso, eh Venga, por favor ¡Es tonto, son amigos! Venga, tío ¡En serio! Son amigos, bro Son amigos Vale, vale Voy a ayudar yo por aquí ¡Guátame! ¡Que me mato! ¡Uf! ¡Venga! ¡Bien! ¡Corre! ¡Coge, coge, coge, coge! ¡Bien, bien, bien! ¡Tú, espabila! ¡Joder! La Jessy esa, eh La Shelly, perdón Como vuelva a salir Le doy Me digas por dónde Venga, venga Bro, tengo ciertos problemas, eh ¡Salta! ¡Vamos! ¡Salta otra vez! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Top 1! ¡Madre mía! ¡Con una Baby! ¡Contra una Baby! ¡Contra una Shelly! ¡Contra un Cal! ¡Contra un Primo! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe! ¡Madre mía! ¡Así se llega al rango 22 600 copazas! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Cómo controla! ¡Cómo controla, bro! Bien, chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy El directo de hoy Espero que haya molado Espero que hayáis disfrutado Espero haber satisfecho Vuestras necesidades de entretenimiento Y nos vemos, por supuesto En el siguiente De verdad Dejar un buen me gusta Suscribiros si no lo estáis Y ¡Vámonos, vámonos! ¡Que nos seguimos Ativistiendo aquí en YouTube! ¡Adiós! Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasa el tiempo asegurado Con Aniquilo en YouTube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club Y en su ¡Adiós! Gracias por ver el video.